El momento más crítico desde el inicio de la guerra en Gaza, por primera vez en la historia Irán ataca directamente territorio israelí. Teherán lanzó cientos de drones armados y misiles de crucero según los Estados Unidos, información también confirmada por el ejército de Israel, drones que la fuerza aérea israelí trata a esta hora de derribar con la ayuda de aviones en los Estados Unidos. A esta hora también suenan las sirenas en Israel en ciudades como Jerusalén en el norte y en el sur, también en Cisjordania según versiones de prensa. El país se encuentra en alerta máxima, así como otros países fronterizos como Egipto y el Líbano. Estados Unidos mantiene refuerzo naval y aéreo de tropas también para repeler el masivo ataque iraní. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. A esta hora decenas de drones iraníes siguen de camino a territorio israelí. La fuerza aérea israelí y estadounidense, decíamos, habrían interceptado varios de los objetos. El impacto de algunos de estos aparatos estiva inminente en otros lugares de Israel. Ya afectan a Jerusalén. Irán lanzó este sábado un ataque con drones explosivos, misiles de crucero y misiles balísticos contra Israel. El anuncio lo hizo el ejército de Israel, fue confirmado por la Casa Blanca y posteriormente por la propia Guardia Revolucionaria de Irán. Teherán había prometido un castigo ejemplar tras el bombardeo a su consulado en Siria el pasado 1 de abril, bombardeo del que culpa, quiero decir, a Israel. Bueno, poco antes, el Ministerio de Defensa israelí había anunciado un incremento de la capacidad de defensa y el llamado del ejército ante un inminente ataque articulado por Irán y sus milicias islamistas aliadas. Israel mantiene cerrado su espacio aéreo y el gobierno llamó a la población a resguardarse. A esta hora se escuchan sirenas en todo Israel y se reportan explosiones en ciudades como Jerusalén. La alerta máxima se ha extendido por todos los países vecinos de Israel y Irán. La Unión Europea ha condenado enérgicamente los ataques de Irán sobre Israel. El alto representante para la política exterior de Joseph Borrell aseguró que se trata de una escalada sin precedentes del conflicto que supone una grave amenaza a la seguridad regional. Teherán, por su parte, invocó a través de su misión ante la ONU el derecho a la legítima defensa. Poco después de que la televisión iraní confirmara el ataque a Israel, el grupo chiíta libanés Hezbollah anunció que ha lanzado decenas de cohetes hacia una importante base militar en el norte de Israel. También los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron drones contra Israel en coordinación con Irán, informó la empresa de seguridad Embry, según la cual los proyectiles estarían programados para alcanzar Israel simultáneamente. El gobierno israelí ha convocado al gabinete de guerra de urgencia ante el ataque en curso, mientras los medios locales informan que aviones de combate de los Estados Unidos y británicos han derribado algunos drones iraníes en la zona fronteriza entre Irak y Siria. Y poco antes de que Irán lanzara sus drones explosivos hacia Israel, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguraba que Israel estaba preparado para lo que consideraban un ataque directo inminente por parte de Irán y alertó a la población en Israel. Escuchemos. Ciudadanos de Israel, en los últimos años y especialmente en las últimas semanas, Israel se ha estado preparando para un posible ataque directo de Irán. Nuestros sistemas de defensa están desplegados y estamos preparados para cualquier escenario, defensiva y ofensivamente. Sé que ustedes mantienen la calma. Les pido que escuchen las directrices del comando de defensa civil. Juntos resistiremos y con la ayuda de Dios venceremos juntos a todos nuestros enemigos. Son minutos realmente críticos en Israel, también en Jerusalén, la ciudad sagrada para judíos, para cristianos y para musulmanes y que ha recibido explosiones en el sur y el norte, según informaciones de prensa. Tenemos con nosotros en directo desde esa ciudad el periodista Sal Emergis. Sal, estás allí, te veo. Sal, por favor, gracias por atendernos en este minuto de emergencia máxima declarada por el gobierno de Israel. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nos puedes confirmar esos impactos de los que habla la plencia internacional? Sí, hace 20 minutos más o menos hemos escuchado unas sirenas en prácticamente todo el país, desde el norte de la zona norte, cerca del Líbano, hasta el sur, incluso de Dimona, también en varias bases militares en el sur. Y también hemos escuchado por aquí, en la zona cercana a Jerusalén, explosiones. De momento no hay informaciones sobre heridos o víctimas y han sido todas las explosiones, han sido las interceptaciones de los sistemas defensivos israelíes, como se esperaban. Han sido los drones también misiles disparados desde Irán y tal y como estaba calculado en el tiempo de estimación, varias horas y los misiles, menos tiempo. Pero al final hemos visto como al mismo tiempo las baterías han trabajado, diríamos, de forma enérgica y al mismo tiempo para repeler esta oleada de drones explosivos y también algunos misiles balísticos a través del sistema defensivo JET, flecha, en inglés Arrow, que es el más moderno de Israel. ¿Alguien más no puede contar de esa estrategia militar? Te lo pregunto también, considerando que tanto Hezbollah como los UTIES de Yemen también han renovado sus ataques esta noche contra Israel y también, según las informaciones, están Estados Unidos y Gran Bretaña apoyando en la defensa de Israel a esta hora. Así es, Estados Unidos y también Gran Bretaña han ya neutralizado, según algunas informaciones, decenas de drones en las zonas de Irak, Siria, en este dispositivo defensivo que desde hace ya dos semanas, desde el ataque israelí en Damasco, que acabó con la muerte de siete oficiales comandantes de la Guardia Revolucionaria, estaban preparados y realmente la pregunta sobre Hezbollah, pues evidentemente hay que tener en cuenta que desde el 8 de octubre, cuando Hezbollah se sumó a la guerra de Hamas en Israel, pues hay un intercambio de golpes y por tanto en ese momento no se puede enmarcar esto como parte del ataque iraní, sino como parte de la continuación del duelo entre Hezbollah, la milicia pro-iraní en Líbano e Israel. Y a la estrategia que tú decías, pues la gran pregunta es, en primer lugar, como decías antes, Netanyahu se reunió ya con el gabinete restringido de guerra y también de seguridad, en primer lugar para evaluar y estimar el sistema defensivo, monitorear los drones y misiles de Irán, algo realmente ya inédito en la historia de Israel, un ataque directo de Irán y en segundo lugar, también evaluar las posibilidades y escenarios de los ataques o el ataque que Israel seguramente realizará una vez acabe este ataque de Irán como represalia. Sal, realmente muy breve, tú has dicho, bueno, Israel siempre está, la población de Israel está acostumbrada a los misiles que llegan de distintos puntos, especialmente en el contexto de esta guerra de Gaza, pero tú has dicho, esto es un escenario inédito, ¿cómo se está preparando la población? ¿Cómo están protegiendo a la población civil? Pues anoche, básicamente, el portavoz militar, Daniel Agari, salió ante las cámaras de televisión e informó que a partir de esta noche y mañana se anularían todas las actividades escolares, las reuniones hasta mil personas, en ese momento ya los israelíes se dieron cuenta que el ataque es inminente, vieron como el presidente Biden se reunió de urgencia en la Casa del Banco en pleno fin de semana, y por tanto, Israel ahora mismo están entre los refugios, en sus casas, están acostumbrados, como tú decías, a los drones y misiles. En los últimos meses, prácticamente cada día misiles desde Gaza, pero también desde Líbano, Siria o Irak, pero es la primera vez que desde Irán, su enemigo regional, hay una oleada de disparos y de ataques de forma directa, y por eso, este temor que hubo en Israel, y sobre todo el temor a lo que puede pasar en los próximos días, si Israel responde a la respuesta de Irán y se llega a una guerra entre Israel e Irán. Y se sale, Mergi, muchas gracias por todos estos detalles, seguiremos contigo más adelante, muchas gracias. Muchas reacciones a lo largo de todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, y allí está un experto que ya está enviando, experto en política israelí, profesor de la Universidad de Tel Aviv, el doctor Adrián Kruvnit, que está con nosotros desde el aeropuerto de Nueva York. Doctor Kruvnit, Adrián, muchas gracias, en primer lugar, por atendernos. Sabemos que lo haces apenas abordar un avión de camino a Israel con escalada aquí en Alemania. Aquí la pregunta, ¿cómo valora usted este momento, momento que además usted creía iba a llegar tarde o temprano? Gracias a ustedes por invitarme a conversar. Como tú dices, esto iba a llegar tarde o temprano, hace ya más de dos años que discutimos en los estudios de Deutsche Welle sobre el inicio de la guerra en Ucrania, y desde entonces yo ya decía que sabíamos cómo empezaba, pero no cómo terminaba. Podemos estar en lo que es la antesala de una tercera guerra mundial, desde el punto de vista de la geopolítica y desde el punto de vista de todos aquellos que defendemos la democracia, lamentablemente es bueno que esto suceda ahora, antes de que Irán tenga armas nucleares. Y es bueno que Irán se haya quitado su máscara y esté actuando ahora de manera directa, sin ocultarse detrás de sus proxys y sin poner al pueblo palestino delante. Doctor Krupnip, el régimen de Irán asegura, sin embargo, que es su respuesta al ataque que le atribuye a Israel contra su consulado el 1 de abril en Damasco, Siria. Aquí la pregunta, ¿qué parte de responsabilidad le asigna usted al actual gobierno israelí, el gobierno de coalición ultraconservadora del primer ministro Benjamin Netanyahu? Bueno, uno puede tener muchas críticas contra el gobierno de Netanyahu. Lo cierto es que la revolución iraní desde 1979 tiene una prédica y una práctica contraria al Estado de Israel, contraria al pueblo judío y a las democracias occidentales. Y la verdad es que estuviese Netanyahu o cualquier otro en el poder, lo que está sucediendo son imperativos de política regional y seguir hablando de Siria como si se tratara de un país soberano es no entender que hace ya varios años que ese país ha sido arrasado por las fuerzas de Putin y por las fuerzas iraníes. Siria no es un Estado nacional independiente y el ataque que uno puede suponer que realizó Israel en el consulado iraní allí es parte de un conflicto que ahora ya se está dando de manera directa entre Irán e Israel. Si las democracias occidentales, si Israel, si el pueblo judío, si todos aquellos que defienden un orden de instituciones internacionales como tenemos hoy, que tiene muchísimos problemas, pero es mucho mejor que el caos y que la guerra mundial, si esos actores juegan bien en este momento hay una oportunidad para darle un golpe muy duro al gobierno de los ayatolas que es el verdadero problema en este conflicto mundial. No se puede hacer una lectura de lo que está sucediendo de manera desconectada de lo que sucede ya hace más de dos años en Ucrania. Irán es el socio de Putin, es quien provee de misiles y de drones a Putin hace más de dos años. Doctor Adrián Kruvnitz, muchas gracias por atendernos y bueno, un buen vuelo a Alemania. Gracias a ustedes y que haya paz y democracia. Todo esto se sucede, ocurre en el contexto de la guerra en Gaza y también en un punto que es realmente complejo, muy ahí aumentando la escalada en la otra frontera palestina como es la ciudad de Cisjordania, donde un adolescente israelí cuya desaparición provocaba fuertes enfrentamientos entre colonos israelíes y palestinos en la Cisjordania ocupada fue encontrado muerto. Y el ejército de Israel informaba precisamente este sábado que el adolescente israelí fue asesinado. El ministro de Defensa de Israel advirtió a los habitantes de Cisjordania que no tomara la ley por mano propia. Casas asaltadas, autos quemados, disparos de armas de fuego. Los palestinos de este pueblo de Cisjordania afirman haber sido atacados por colonos israelíes. Estas imágenes muestran supuestamente a los colonos irrumpiendo en Al-Mugayir, cerca de Ramallah. Las autoridades palestinas dicen que los colonos israelíes mataron a un palestino e hirieron a varios más. Los colonos asaltaron el pueblo, entraron en las casas y las quemaron. Mi hijo fue con otros a defender nuestra tierra y nuestro honor y esto es lo que ocurrió. Es uno de los mártires. Damos gracias a Dios. La media luna roja palestina informa de que ocho de los heridos fueron alcanzados por balas de los colonos. El ejército israelí dice que está investigando lo sucedido. El ataque se produjo durante la búsqueda de un colono israelí de 14 años, desaparecido el viernes. Según las autoridades israelíes, el cadáver del adolescente fue encontrado el sábado. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que el muchacho fue asesinado en un acto de terrorismo. Desde la noticia de su muerte se han producido más enfrentamientos. Según el ejército israelí, decenas de personas, palestinos e israelíes, resultaron heridas el sábado. En la Cisjordania ocupada viven unos 500.000 colonos israelíes, junto a 2,7 millones de palestinos. Los asentamientos israelíes se consideran ilegales, según el derecho internacional. Los últimos enfrentamientos llegan en un momento de gran tensión, debido a la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Según la ONU, más de 400 palestinos y 15 israelíes han muerto en Cisjordania ocupada, desde que Hamas atacó Israel el 7 de octubre. Y recapitulamos rápidamente la noticia de esta hora. El ataque masivo con drones armados, drones explosivos y además de misiles de crucero lanzados por Irán contra territorio israelí. Es un ataque inédito, nunca ocurrió en la historia contemporánea y ha generado una respuesta también por parte de los aliados de Israel que están a esta hora. Gran Bretaña y Estados Unidos tratando de repeler los drones lo han hecho en países como Siria y como Irak. Según los reportes de prensa se escuchan explosiones también en ciudades como Jerusalén. Vamos a seguir al pendiente. Muchas gracias.